... Luis, hay monumentos y hay edificios que a uno lo hacen sentir como en otra parte, ¿cierto? Así es, o en otra época. O en otra época. Eso me parece tan bonito. Yo quisiera, pues, como volver en el tiempo y mirar cómo era esto en 1933. La arquitectura y la literatura tienen ese poder. De volverlo a uno a épocas que uno nunca... ...que no hacen ni siquiera parte del pasado de uno porque uno no estaba. No, no, no le tocó. Este es parte del edificio del Hospital San Vicente de Paúl. Esto es un complejo de varios bloques. Varios bloques. Que se han ido construyendo con el paso del tiempo, pero conservan una unidad arquitectónica... ...que es lo bonito y lo que lo convirtió en monumento nacional y patrimonio arquitectónico colombiano. Un estilo neoclásico que en Colombia se conoce como republicano. Republicano, así es. Como aquel edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia... ...que data del año 1929. El edificio, porque la escuela como tal es de 1871. Claro, claro, claro que sí. Sí, en 1912 don Alejandro Echavarría Isaza... ...que fundó a Coltejer, entre otras empresas aquí... ...dijo... ...he resuelto fundar un hospital, pero un hospital grande, muy grande... ...que tenga siempre la capacidad suficiente de albergar a todo hijo de Antioquia... ...y del resto del país que necesite de su servicio. Muy ambicioso. Sí, señor. La primera piedra es puesta en 1913, comienza la construcción... ...y el 10 de mayo de 1934... ...abre en el Hospital San Vicente de Padre. Ok. Además estaba dividido, había una parte infantil, una parte para pensionados... ...que se llamaba así, porque los pensionados del ferrocarril de Antioquia... ...tenían un ala especial, porque en el ferrocarril de Antioquia... ...se trajeron los planos de Francia para hacer este hospital. Mire, don Alejandro construyó el edificio... Eso fue a través de la Sociedad de Mejoras Públicas. Sí, y otros inversionistas, personajes de la época de la élite antioqueña... ...ayudaron y colaboraron, y los dineros con los que se construyó el hospital... ...provenían todos de dineros que venían de filántropos. Bueno, construyeron el hospital, pero se necesitaba el conocimiento... ...para poder atender a la gente, y ahí entra la Facultad de Medicina... ...de la Universidad de Antioquia. Que es vecina. Que es vecina, está al frente. Era el edificio que estamos viendo ahora, hermosísimo, restaurado. De 1929. De 1929, de Agustín Gómez. La Escuela de Medicina, porque así se llamaba al principio, desde 1871. El conocimiento médico que tenía la escuela... ...entró a apoyar la Fundación Hospital San Vicente de Paúl. El San Vicente es pionero, no solamente en Antioquia, sino en Colombia, en los trasplantes. Aquí se hizo... La cosa más pesa que se ha hecho aquí, el trasplante de corazón, hace 31 años. Con el concurso... De la clínica cardiovascular. Del equipo científico de la clínica cardiovascular, sí señor. Trasplante de páncreas, de pulmones, de intestinos... De riñón, de médula ósea. De médula ósea. Ha sido pionero en Latinoamérica. Es que mira eso. Porque lo único que ha hecho es salvar vidas. Claro. Y bueno, ahí está el hospital. Hoy en día hay una sucursal, digamosle así, una sede nueva del Hospital San Vicente en Río Negro. Lo que es la sede. Es la sede. Esto es el clasicismo. Allá es lo ultramoderno. Lo ultramoderno. Es una cosa impresionante. Además, se ha dicho que es el primer hospital verde de Colombia o de América Latina, no lo sé. Sí, tiene la certificación LED, o LED, pues, de hospital verde, de buenas prácticas ambientales. La tecnología, eso es como la NASA, ya una cosa impresionante. Es muy lindo. Es muy bonito. Cuando yo pasé por ahí, no tenía como mayor información. Pregunté qué era y me dijeron, este es el Hospital San Vicente de Paule, en Río Negro. Y yo dije, ¿qué? Allá hay una cápsula del tiempo, vení, ven. Ellos lo que decidieron fue armar una de las famosas cápsulas del tiempo, que consiste en qué? En depositar todos... Ah, esto es cuando cumplió 100 años. Sí. Depositar todos los artículos de una época para que los destapen en otra. Entonces, esto se cerró el 29 de noviembre de 2013 y se va a abrir el 29 de noviembre de 2063. ¿Usted nunca ha estado aquí, hombre? Yo sí. ¿Internado? Sí, yo he venido, a mí me ha tocado. ¿Pero internado aquí? Sí, en el hospital. Pues yo he venido a visitar gente, pero internado no he estado. Sí. ¿Y qué te pasó? Sí, yo he venido, a mí me ha tocado.